La epidemia de COVID-19 en México podría terminar hasta el próximo 5 de septiembre, de acuerdo con estimaciones de científicos de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur. Investigadores de dicha institución educativa diseñaron un modelo de estimulación para las curvas del ciclo de vida de la pandemia en diferentes países del mundo, con base en los datos que presenta cada nación. En el caso de México, las estimaciones predicen que el 4 de mayo será cuando el país llegue al pico máximo de casos. La primera fecha de término de la pandemia se calcula el 12 de junio, con un 97% de probabilidad.